En coordinación con el municipio, diferentes instituciones educativas, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua y otros organismos como ESEC, hoy llevamos la segunda Expo Inglés en Chihuahua. La finalidad es aglutinar a todos los oferentes de servicios en materia de inglés. La finalidad es precisamente seguir motivando tanto estudiantes como trabajadores a la preparación en el idioma inglés. El inglés ya no es un lujo, sino necesariamente una necesidad. En tal motivo también la Coparnesos participa en este proyecto que es parte del impulso que tiene el CODECH en el área de mejoramiento de la calidad de la fuerza productiva, el que puedan ser bilingües, en Coparnesos estamos promoviendo un curso de inglés de negocios para mandos medios y altos en las empresas que tendrá una duración aproximada de más de cuatro meses, ocho horas a la semana, y que bueno, no, perdón, son diez horas a la semana, y que bueno, pues su finalidad es precisamente cubrir ese mercado. Sabemos que el inglés no solamente es para hacer negocios con los norteamericanos, sino ya es con el resto del mundo. Y pues no podemos como Estado quedarnos atrás, ¿no?